Y uno de nuestros equipos atendió la denuncia del gremio de panaderos de Alta Vista, quienes dieron a conocer su inconformidad con el alza de los precios de los materiales que utilizan para elaborar sus productos. Ser panadero no es una tarea fácil. Hoy, como todos los días, don Luis Alonso inició su ardua jornada. Él tiene más de 14 años de dedicarse a este oficio. Y a lo largo de este tiempo se ha tenido que enfrentar a un sinfín de situaciones. Pero actualmente, él como las demás personas que forman parte del Comité de Panificadores de Alta Vista, están viviendo una odisea. Y todo se debe al incremento de la materia prima de sus productos. Sí, ahorita en estos momentos está demasiado alto el costo de la materia prima para la elaboración del pan, ¿verdad? Tanto como la harina, sal, azúcar, manteca, la levadura, el gas. Pues entonces nosotros ya no podemos sustituir en el área de panadería, ¿verdad? El manteca me la daban a 43, 43, 44. El saco de harina me lo daban a 16, a 15, 50 y así, ¿verdad? Entonces ahora ya vale 19, 50, 18 dólares. Ya es bastante alto el precio. El alto costo que deben pagar por los insumos los obliga a elevar el precio de sus productos. Algo que, según ellos, genera descontento en la población. Quienes anteriormente por 25 centavos de dólar recibían 6 francés del pequeño y 4 del grande. Ahora deben cancelar 30 centavos. Es decir, el precio del francés corriente ha incrementado 5 centavos. Para panes con pollo y tortas, antes obtenían 8 por un dólar. Ahora deben cancelar 20 centavos por unidad. Vemos que esto es cuestión a nivel nacional por toda la alza que se vive en nuestro país, ¿verdad? El llamado a nuestra población o a nuestros clientes es que nosotros vamos a subirle 5 centavos a la cora de pan. Nosotros tenemos también personas que nos distribuyen el pan, que nos hacen el pan. Y esto pues tiende a que, de igual manera, pues hay que sacar todos los costos en lo que es el pago y la materia prima. Y realmente nos estamos viendo muy afectados porque ya no nos están dando los costos como para pagar. Para ellos, esta situación es angustiante. Aseguran estar teniendo más pérdidas que ganancias. Todos los materiales para producir el pan francés se han ido por las nubes, están muy caros. Lo que hemos ya planificado es hacer una marcha blanca para ir a la asamblea, pues para manifestarnos, pues para que nos escuchen. Porque no solo es altavista, si esto está a nivel de país. Ellos manifiestan llegarán hasta las últimas consecuencias. Su único fin es adquirir a un precio justo la materia prima de sus productos. Camarógrafo Santiago Hernández. Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.